Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Y va dejando una huella Que no se puede borrar Que va dejando una huella Que no se puede borrar No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora Cuando ahí dice adiós El barco se hace pequeño Cuando se aleja del mar Cuando se aleja del mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja del mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja de ir al mar Cuando se aleja del mar y va dejando una huella que no se puede borrar Y va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice Dios No te vayas todavía, no te vayas todavía